Presentación del curso para ser millonario, millonaria Ni yo millonario, millonaria, está presente en mi yo más íntimo esperando manifestarse, pues si yo realmente quiero ser millonario o millonaria, en verdad así lo soy, solo que todavía no lo sé. Hola, bienvenido, bienvenida al curso para ser millonario de Jeronicampus Educación, un curso que te ayudará en tu aspiración para ser millonarios y millonarias completamente gratis. A lo largo de todos los cursos vas a ser testigo del nacimiento de tu nuevo yo millonario, yo millonaria, donde vas a abrir los ojos a una nueva vida llena de alegría, felicidad y abundancia, con nuevos paisajes, que solo tú eres capaz de imaginar y crear, con nuevos escenarios que solo tú eres capaz de crear y donde el actor principal que eres tú, quien a través de tu voluntad le da forma y sentido a tu propia obra de manera consciente. Se trata en definitiva de un nuevo universo, tu universo, sin límites, donde tú, como el constructor eres quien lo controla en todos los aspectos. Para mejores resultados te recomiendo que uses auriculares para poder disfrutar del sonido envolvente en 8D. Puedes escucharlo mientras caminas, haces ejercicio, vas en el metro, en autobús, o simplemente te pones cómodo, cómoda, cierras los ojos, meditas y disfrutas del contenido, siendo esta última forma la que más te recomiendo. Mi experiencia de más de 25 años tanto como alumno, como profesor, desde los niveles de primaria hasta postgrado, me ha mostrado que la práctica de la enseñanza y el aprendizaje no tiene que suponer un suplicio lleno de sufrimientos y amarguras en función de la obtención de una calificación con la finalidad última de añadir una medalla más al currículum vitae, pues en ese caso, estaríamos más ante la superación de un trámite administrativo, que ante un proceso de aprendizaje efectivo. Así que en este curso lo primero que te pido antes de empezar es que rompas con todas tus ideas previas de lo que tiene que ser un curso de carácter tradicional y que te dejes llevar por el placer que supone la adquisición de nuevo conocimiento, una luz que al principio, es verdad que puede cegarte, pero también, en la medida en que te acostumbras a la nueva claridad, te permitirá ver un mundo con nuevas perspectivas y con colores más nítidos a través del descubrimiento de tu capacidad de asombro ante el nuevo conocimiento. Por lo tanto, dedícate a disfrutar cada una de las palabras, cada una de las frases, cada uno de los párrafos, pues están concebidos y escritos desde la perspectiva de dar lo mejor de mi persona, mis conocimientos y experiencia para ti, de manera tal, que tú a su vez seas capaz de dar lo mejor de ti, tanto para ti, como para los demás. Es por ello que todos mis cursos son completamente gratis, y que no por ser gratis carezcan de calidad, investigación y reflexiones profundas. Este canal y todos los cursos gratuitos se mantienen a través de las suscripciones, por lo cual si te gusta y quieres ayudar a mantenerlo te pido que te suscribas, igualmente si quieres recibir la información de los videos que con regularidad subo a la plataforma, activa la campana. Si quieres donar lo que quieras, te lo agradezco en el alma, pues esto me ayudará a continuar con más ganas y más alegría para seguir generando más cursos gratis. Nota importante, todos los videos del curso puedes utilizarlos como un medio de meditación, pues la intención es que uses y potencias tu enorme capacidad de visualización y descubras las maravillas que tu cerebro es capaz de generar. Entiendo que el contenido que vas a escuchar puede resultar por momentos complejo, pero está concebido y desarrollado con la finalidad de ayudarte a vislumbrar nuevas perspectivas y escenarios de desarrollo en tu vida, o de la vida. Puedes igualmente escucharlo tantas veces como quieras para que así puedas captar e integrar en el yo más interno la profundidad y esencia de un mensaje que está pensado y dedicado solo para ti. En esta disertación con rigor académico vas a aprender cómo comenzar tu camino hacia tu propio yo millonario, millonaria mediante el nacimiento de tu nuevo yo millonario, millonaria. Para que esto sea posible, primero vas a preparar tu mente para que esté en condiciones de asumir un aprendizaje profundo, duradero y comprensivo, potenciando al máximo tu cerebro para alcanzar el máximo potencial de entendimiento. Accederás a tu mente subconsciente en la medida en que te sientas relajado o relajada y con la mentalidad de tener ganas de aprender, pues es sólo en la medida en que quieras abrir las ventanas de tus sentidos a la luz del conocimiento, que tú generarás las condiciones necesarias para alcanzar el estado de máximo aprendizaje, para así, transformarte y trascender hacia esa persona exitosa, abundante, feliz y millonario o millonaria que ya eres desde ahora. Siendo que el protagonista, la protagonista eres tú, debes de entender que tu cerebro no distingue entre un evento imaginado y uno real y que la experiencia que vas a vivir será para ti una experiencia real. Tú eres el constructor, la constructora, la mente maestra, el mago, la maga, el genio, la genio, el creador, la creadora. Entiende que, si imaginas algo en tu mente, tu cerebro asume que has experimentado realmente lo que estabas imaginando, y es así como tú creas nuevas interconexiones neuronales que son almacenadas, haciéndose cada vez más compleja tu red neuronal, que en definitiva se trata de tu propio yo, de tus conceptos y del alcance del universo conocido y por conocer. Por lo tanto, te invito a que disfrutes de todos mis cursos.